Música 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 Y de la vida Sia por el Amor de Dios Música Y el juez ha vestido al mandario de la carita Y el cantarito, el currito de Juan Marita Ha sido para todos ustedes Y por ahí vamos a iniciar Vamos a observar estos momentos Estamos bueno, nosotros vamos a ponernos de acuerdo por ahí Con los organizadores Tenemos algo de música por parte de ahí enfrente Tenemos música por parte de ustedes Para guardar silencio, el diste lado Y el judge de la gente En fin, la gente Y el juez ha vestido al mandario En fin, la gente En fin, la gente Y el juez de la gente Y el juez que hace Y el juez Y el juez ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí, sí! Ya no vivo de mi vida Ahora vivo en un estero Hasta una vez me la llevo Aunque me cueste dinero Cuanto me gusta este rancho Por eso es el mi domingo Mañana vuelvo a venir ¡Ale, al amor que tengo! 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 ¡Ale, al amor que tengo!